Pasa que a veces en estas charlas o hablando de los refugiados suelen preguntar, a veces con prejuicios, a veces por curiosidad si es bueno esto de ser solidario con extranjeros o si esto provoca algún desequilibrio financiero, fiscal si es mucho el gasto, la inversión, no produce ningún desequilibrio darle un pedazo de pan a alguien o darle agua a un sediento es parte de la solidaridad natural que tenemos El refugiado lo primero que busca es llegar a un lugar como este salir de las bombas o sabe que mañana le va a pasar algo y bueno, se va se va, no quiere estar más ahí, busca un lugar de paz Hay que convertirse para trabajar, para presentarse, para que te conozcan para hacer la tarea humanitaria completa frente a ellos y te tienen que autorizar las Naciones Unidas, el país, la Argentina en este caso las Naciones Unidas, los organismos internacionales y las ONG que están allá con cada una con un estatus y un motivo especial de asistencia y bueno, entonces lo primero que hay que hacer es convertirse en estado llamante estado de acogida, también se usa estado receptor estado que tiene todas las condiciones y firma todos los protocolos para recibir a los refugiados, hacerse cargo y solucionar en ese familia, refugiado, familia o grupo todos los problemas que se planteen y resolverlos, sobre todo la contención B сами Hice A A B B B B B Gracias.